César Augusto, también conocido como Octaviano, fue el fundador del Imperio Romano y primer emperador de Roma. Gobernó desde el año 27 a.C. hasta el 14 d.C. El reino de Augusto dio inicio a un culto imperial, así como a una era asociada con la paz imperial. Tras convertirse en el heredero de Julio César, Augusto conformó junto con Marco Antonio y Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. El reinado de Augusto sirvió para cimentar el Imperio Romano, un régimen que duraría cientos de años hasta su decadencia y caída.